El presidente Lenín Moreno indicó que más del 97% de los tenedores de bonos respaldaron la renegociación de la deuda externa ecuatoriana. Escuchemos a continuación las declaraciones del primer mandatario. Hemos conseguido un altísimo porcentaje de respaldo gracias, gracias a la confianza y credibilidad que hemos recuperado. Esta renegociación significa seis logros. Primero, reducir en 1.540 millones de dólares el capital de la deuda. Segundo, dejar de pagar más de 10.000 millones de dólares en los próximos cinco años, pago que se ha reprogramado en un plazo mucho más cómodo. Tercero, disminución de la tasa de interés promedio del 9.2 al 5.3%. Cuarto, duplicación del plazo de seis años promedio a más de 12 años. Quinto, extensión del periodo de gracia, cinco años en capital y prácticamente dos años en intereses. Sexto, los intereses que no hemos pagado y que se han acumulado entre marzo y agosto, que suman algo más de mil millones de dólares, los pagaremos recién a partir del año 2026 con una tasa del 0%. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, para hablar un poco más en detalle respecto de esta reestructuración, re perfilamiento de la deuda, como se la quiera llamar, que se inició, si no me equivoco, el 6 de julio pasado y que hasta finales de este mes de julio se debía esperar la adhesión, la aprobación, la aceptación de los tenedores de los bonos ecuatorianos en función de la propuesta ecuatoriana de cambiarlos y pagar, ofrecer pagar en mayor plazo. Señor economista Martínez, bienvenido a Notimundo Estelar. Muy buenas tardes. Le saluda Freddy Paredes. Muchas gracias Freddy, un saludo a la audiencia. Gracias economista. ¿Qué hizo el Ecuador para que sea posible una negociación en estos términos bastante ventajosos? No hay que ser economista para darse cuenta que el Ecuador sale ganando de esta negociación, se aumenta el plazo, se reduce un tramo de capital, se baja la tasa de interés, en suma le quita toda esa premura por cumplir los pagos que tenía en los años, en este y en los siguientes años, y se posterga para más adelante esta deuda. Gracias Freddy. Su pregunta es muy oportuna porque permite ir un tema de fondo. El Ecuador hizo lo responsable, que muchas veces riñe con los momentos en los que se toman las decisiones o con temas de orden popular. ¿Qué hizo el Ecuador? Lo único que hizo fue actuar con seriedad, con responsabilidad y con pragmatismo. Y cuando digo seriedad, me refiero a los bonos 2020 que pagamos en marzo, que como usted conoce, fueron bastante criticados y el equipo económico fue muy criticado por haber hecho ese pago que nosotros explicábamos que era para no llevar al país al default y para tener una renegociación ordenada de la deuda. Hoy, gracias a este trabajo, se ven los resultados que, como usted decía, son resultados que cualquier ecuatoriano puede llevarlos a su vida cotidiana. Es decir, cómo me acerco a mi acreedor para lograr mejores términos de la deuda porque estoy en una situación compleja. Segundo, creo que hemos actuado con buena fe, sin politizar el tema, sino tratarlo de manera muy técnica. Las experiencias contemporáneas y de la historia dicen que cuando uno empieza a politizar y a manosear estos procesos con temas demagógicos, pues los resultados no son buenos. Y finalmente, creo que haber actuado de buena fe, de lado y lado, demostrando que teníamos un problema, siendo muy sinceros con los acreedores y decir, mira, no puedo pagarte, pero mi voluntad es que logremos ordenar las cosas hacia futuro. Eso ayudó. El cuarto punto, y con esto cierro, yo creo que fue que a pesar de la dificultad de la situación económica, el Ecuador ha venido dando muestras de seriedad en el ordenamiento de sus cuentas estatales. Se anunció una banda de precios para los combustibles, se sigue optimizando el tamaño del Estado, se aprobó una ley de ordenamiento de las finanzas públicas, todos los cuales elementos permiten visualizar un país comprometido con el ordenamiento de sus cuentas estatales. Todo eso ayudó, Freddy, en esta negociación. Esto quiere decir que este acuerdo que tuvo el Ecuador en meses pasados para ir modificando, hacer cambios estructurales a la economía del país, también trabajaron en función de este objetivo que ahora lo vemos cumplido. Sin duda, Freddy. Lo que pasa es que muchas veces, por error o por exceso de revanchismo, algunos sectores de la sociedad creen que el mundo no está pendiente de ver cuáles son los equilibrios internos y el mundo ve al Ecuador como un solo país, no lo ve en compartimientos. Entonces, cuando se aprueba una ley que busca el ordenamiento de finanzas públicas, el mundo ve a un país que está buscando, puede ser la ley perfectible o lo que sea, pero ve a un país que está buscando ordenar las finanzas públicas, que está ordenando, poniendo la casa en orden. Cuando ve que hay grupos que demagógicamente intentan bloquear esa ley, pues el mundo también se preocupa y dice, hay un país en donde hay un grupo de gente que está buscando actuar con seriedad y hay otro grupo de gente que busca más de lo mismo, menos controles, menos transparencia, menos orden. Y el haber aprobado esa ley fue un gesto muy importante porque le dio nuevamente al mundo una señal de que, a pesar de que había una oposición que buscaba, insisto, menos transparencia y menos rigurosidad en el orden de las finanzas públicas, la mayoría primó, es decir, primó una visión de país que busca un norte compartido en estos términos. Ahora, ministro, el tema ya más formal, si se quiere, es esperar hasta el próximo día 7 de agosto para cerrar esta negociación que no va a cambiar en nada el tenor de la intención ecuatoriana y del logro conseguido con un 97% y más de respaldo. Es simplemente esperar más adhesiones y que se acerque al 100%. Eso es una cuestión más de forma, digamos, una cuestión más de trámite. Hablemos de lo que se viene de aquí en más, señor ministro. Pero si bien se ha reperfilado la deuda en su conjunto, en los bonos emitidos, 10 tipos de bonos diferentes que se han ido postergando en el tiempo, bajando la tasa de interés, recortando un tramo de capital, etcétera, pero todavía quedan obligaciones pendientes, todavía quedan un hueco, un vacío, un déficit fiscal que cubrir en este 2020 con los aprietos económicos que todos sabemos y los sentimos y los vivimos por el problema del coronavirus. ¿Cuánto es lo que le falta al Ecuador endeudarse para cubrir el déficit y salir en este 2020? Recordemos que hace no mucho estuvieron reclamando los empleados públicos, algunos empleados públicos, el pago atrasado de salarios, mire usted. Sin duda, Freddy, mire, si bien esto es una buena noticia para el país, el país no puede vivir en un espejismo. Las cuentas fiscales todavía son muy desafiantes, los grandes desequilibrios que tiene nuestra economía son todavía muy fuertes, entonces hemos dado un paso muy importante, un paso positivo, tenemos que estar contentos por eso porque quitan o barrones de incertidumbre futura, pero no podemos, por eso, desmayar en nuestro intento como sociedad de seguir corrigiendo las cuentas públicas y de garantizarles sostenibilidad. Ya en un material respecto de estos atrasos que venimos acumulando, pues nosotros esperamos que en los próximos 60, 90 días podamos ya tomar una dinámica que nos permita ir recuperando la recaudación, la estabilización de los ingresos petroleros para ponernos al día en las obligaciones. No es para nosotros nada halagador el hecho de tener que enfrentar estos atrasos porque detrás de esos atrasos hay personas, hay instituciones y nosotros, obviamente, no es una selección estar en esa posición, pero es una realidad con la que tenemos que convivir. En consecuencia, creo que aquí hay dos caminos. Ponernos de acuerdo, como lo ha hecho el Ecuador con sus acreedores a nivel mundial, o polarizar el país sobre la base de la demagogia, del lugar común, de los juicios, y de creer que el que impone es el que gana. El presidente, y ese es su estilo de gobierno, y es también nuestra convicción como equipo de él, escoge el camino del diálogo, y nosotros también invitamos a todos a enfrentar esta situación tan compleja que vive el país con diálogo. Y allí yo creo que hay buenas iniciativas, por ejemplo, con AME, con un grupo importante de la Asociación de Municipalidades, nos reunimos la semana pasada, se presentó un plan de pagos que permite ir saliendo de esta dinámica con los proveedores, estamos también recibiendo ya los pedidos para hacer los pagos a través de bonos del Estado y unos bonos que sean líquidos. Entonces, la situación no va a cambiar de un momento a otro, el shock que ha recibido la economía es brutal, esto no lo preveía nadie, y la situación todavía es compleja. Pero sin duda tenemos que mantener ese nivel de objetividad respecto de que es un año complejo, pero con la misma complejidad saber que existen oportunidades como esta que se ha presentado para darle al país oxígeno, no solamente para este año, Freddy, y para el próximo, que habría sido lo fácil, sino para los próximos 20, 30 años. Reducir el capital, bajar la tasa de interés, extender los plazos, aliviar el flujo, cerca de 11 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Son cosas que le hacen bien al país porque le van a permitir recuperar el crecimiento. ¿Cuánto exactamente es lo que debe cubrir en este año? Mire, haciendo números duresos, nosotros tenemos una brecha todavía de financiamiento que no está identificada de cerca de un poco más de 4 mil millones. Y hay financiamiento que está por llegar, sobre todo de China, que es el que tenemos previsto, y adicionalmente tenemos que computar la reprogramación de pagos que se hacen con China, que eso también lo vamos a anunciar esta semana. Creo que son noticias positivas ya una vez que formalicemos los temas. Pero allí es donde entra, en cambio, la otra parte de la estrategia, Freddy. Una cosa es aliviar los flujos, es decir, dejo de pagar esto, y la otra es dónde consigo más recursos. Y los organismos multilaterales son una pieza fundamental en ese proceso. Ahora, respecto de los atrasos, sabemos que está urgido por el tiempo economista Martínez, precisamente para hablar con acreedores ecuatorianos de bonos que están en negociaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral que arguye que no puede todavía contar con los recursos necesarios para el proceso electoral que ya se avecina y que debería realizarse en febrero próximo? Tenemos previsto una reunión esta semana, Freddy. Digamos, se ha entablado un diálogo formal. Sí es importante nuevamente modular las expectativas. Ya se hizo un primer ejercicio de optimización del presupuesto en un trabajo interinstitucional hace algunos meses, pero hay que poner los pies sobre la tierra, digamos, de lo mínimo necesario para que se pueda financiar. Porque el problema es que cuando se tienen estos temas que quedan irresueltos, tiene que venirlos a resolver alguien más. A nosotros ahora mismo nos está tocando resolver problemas de elecciones anteriores que no estuvieron presupuestados en su momento y que hoy es complejo encontrarles espacio presupuestario para luego pasar al pago a través de la caja. Entonces, lo que les hemos dicho a las autoridades del Consejo es que hagamos un proceso lo mínimo, lo mínimo, un presupuesto lo mínimo e indispensable para viabilizar esas elecciones. donde nosotros no conocemos del proceso en sí mismo, nos podemos opinar, pero los procesos los administra, en este caso, el Consejo Electoral, pero el pedido ha sido minimizar al máximo ese presupuesto. No hay las condiciones para incrementar, para mantener el de ocasiones anteriores, sino que tenemos que reducirlo al presupuesto. Hay deudas pendientes también del Estado con los medios de comunicación privados respecto al proceso anterior. ¿Qué pasa con eso en estos difíciles momentos que estamos viviendo en todos los sectores, ministro? Así es, efectivamente, y es lo que hacía mención, Freddy, cuando se sobre presupuesta, luego hay un problema de ejecución que se va arrastrando con el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es servir de enlace entre los acreedores privados, en este caso, básicamente medios de comunicación, agencias de publicidad y el Consejo Electoral para poder encontrar una solución. Estamos, y también nosotros hemos mantenido varias reuniones con AER, por ejemplo, con AEDEP, para informar qué se puede hacer. Hay cosas que se pueden pagar en efectivo, por ejemplo, que son valores menores y hay otros valores que son mayores, pero que se pueden pagar con bonos. Entonces, esta semana tenemos esas dos reuniones con el Consejo Nacional Electoral, lideraré yo personalmente la reunión con el caso de los proveedores del Estado exactamente para estos procesos anteriores, el viceministro de Finanzas tendrá reuniones para diseñar y establecer un esquema de pagos porque usted tiene toda la razón. Vamos a entrar a un nuevo proceso aún con deudas del proceso anterior. Eso no hace mayor sentido y por eso es que hemos pedido a la autoridad que seamos muy, muy austeros en el presupuesto electoral, no solo por la restricción presupuestaria, sino porque hoy las prioridades son distintas. Estamos peleando contra una pandemia que se está llevando vida. si bien el proceso electoral es extremadamente importante, la clave dentro de todo es garantizar la transparencia del mismo. Una pregunta final, señor ministro. ¿Usted está en condiciones de garantizar a los servidores públicos no más atrasos, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al ISPA, los valores correspondientes que como Estado tienen que ser entregados a esas instituciones? Mire, estamos trabajando para minimizar los atrasos, Freddy, esto va a ser un proceso que como le decía, yo estimo que en los próximos 60, 90 días encontrará su acople, es decir, entre los ingresos tributarios y petroleros que ya se van regenerando entre los desembolsos externos para poder aliviar esta presión del flujo. Lo que hacemos es, en la parte de la masa salarial, sobre todo, priorizar a la primera línea como le llamamos salud, fuerzas armadas, policía, el cinturón de seguridad, bienestar social, y luego vamos pagando al resto. Este mes también va a ser complejo en esa dinámica y lo que estamos trabajando con las instituciones es encontrar ciertos métodos que nos permitan ir acelerando los pagos en algunas de ellas, es decir, por tamaño de instituciones o tal vez por provincias, eso ayuda porque no se nos viene la montaña de pagos, sino que podemos ir gestionando la caja en el día a día, pero yo creo que, insisto, en los próximos 60, 90 días ya podremos entrar a un, digamos, de una manera más regular para tomar tracción de todos los atrasos que tenemos pendientes. El flujo de recursos en el plan reactiva de Ecuador que ofreció el gobierno, sabemos, tenemos quejas de que hay algún problema a pesar de que se cumplen con los requisitos, no está siendo lo suficientemente ágil como esperarían los pequeños, medianos y grandes empresarios que optan por este crédito. Mire, aquí hay un tema muy importante, Freddy, cada dólar cuenta en esta crisis, es decir, el Estado tiene que ser extremadamente responsable con dónde coloca esos recursos, entonces, hay gente que, sí, que se queja y nos dice, mira, pero, ¿por qué no me dan el crédito? Y cuando uno entra a analizar la situación son negocios que ya venían mal antes de la pandemia, entonces, eso implica que hay que hacer un análisis de riesgo que nos lleve a una, digamos, a una decisión en la que los dólares que se colocan se colocan en aquellos negocios y actividades que van a poder surgir después de la pandemia. Si bien todavía tenemos que acelerar el proceso de desembolsos en el reactivate, eso es evidente, pero también el mensaje que quiero transmitir es que no hay una abundancia de recursos como para colocarlos de manera indiscriminada, se priorizan las empresas, los negocios con el mejor perfil de riesgo, con una capacidad de pago que tenga un récord positivo en los últimos tiempos y que sean negocios que no hayan despedido gente en esta pandemia o que al menos se comprometan a mantenerlo y también después de la pandemia y también que antes de la pandemia hayan estado bien, es decir, venía un negocio bien, cae la pandemia, me complico y ahora te doy el crédito para que te puedas reactivar, pero si tu negocio ya venía mal desde antes, pues ese negocio no va a calificar, entonces no quiero con esto justificar Freddy, sino explicar cómo se ha hecho el proceso y eso hace que la rigurosidad de criterios se aplique, pero obviamente sí, tenemos que incrementar, tenemos que mejorar y tenemos que acelerar, siempre se puede mejorar en esta parte. Pues bien, ministro, tenemos muchísimas preguntas más, pero entendemos que su tiempo es limitado, el nuestro también queremos agradecerle sin embargo por estos minutos con los que hemos podido contar para evacuar algunos de los temas, muchas gracias por habernos atendido al ministro económico. A usted Freddy, muchas gracias y gracias también a su audiencia. Esto es Notimundo amigos, siempre bien informados.